Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condición en el ambiente húmedo el próximo fin de semana, lo que provocará tormentas y chaparrones en corta duración, a partir también del día martes, miércoles, jueves y viernes, con acumulados en todo el centro y norte de nuestra provincia de Corva, entre 25 y 55 milímetros. Algo de caída de granizo y tormentas de corta duración el día miércoles y jueves. A prepararse entonces de que se viene un ambiente húmedo e inestable a lo largo de los próximos días en la provincia de Corva. Mínimas entre 9 y 11 grados el día domingo y lunes, martes, miércoles y jueves, entre 13 y 15 grados y máxima entre los 23 y los 25 grados entero. La neutralidad, la segunda quincena se verá reflejada contemporáneamente antes de finalizar el mes de abril y comienzo del mes de mayo con milimetraje de 20 a 40 milímetros. Esta es la consecuencia del ambiente húmedo que está provocando que ingrese aire húmedo desde el norte de nuestro país y de la zona de Perú, Paraguay y Brasil hacia nuestra región central. Se prevé que la primera semana de mayo también tendremos ambiente húmedo e inestable, preparándose para una neutralidad en todo el centro de nuestro país en este otoño 2022 en nuestra provincia de Corva.